La lucha libre, porque inclusive recuerdo que una vez llegó Negro Casas a una función, llegó el vestidor y dice, ¿Quién es el Leo Negro? Como me vio programado con él, pues yo sentado, pero siempre lo que me ayudaba era mi presencia, mi físico, y yo creo que muchas veces los luchadores que no te conocen, pues quieren conocer con quién vas o contra quién vas, y ya como que te dan un poco de respeto, ¿no? Pero bien que recuerdo que llegó y preguntó y ya le dijeron, es él, y ya, o sea, se acabó y no tuve problemas. Yo nunca he tenido problemas con algunos, sí, algunos que pues obviamente se quieren pasar de listos, pero mientras no te dejes, pues no pasa de ahí, ¿no? Pero esas son las experiencias que tengo como Leo Negro. Y ya no le comentó nada el Negro. No, y hasta el día de hoy. Bueno, otra anécdota fue el hijo del solitario, igual otro luchador que en un momento cuando yo te comentaba que anduve en las arenas de la Patlaco, la Xochimilco, todo eso. El circuito de Raúl Reyes. De Raúl Reyes. En ese tiempo, el nombre del Puma, mi papá usaba las botas como el solitario. Eran idénticas. De barbitas. De barbitas con grequitas y doradas, porque era color oro. Y este, y me la quiso hacer de pedo el hijo del solitario y pues no me dejé. O sea, le dije, pues qué quieres que haga, que me compre otras o qué voy a hacer. A lo único que sí hizo fue conseguirme otra malla, porque las mallas eran con parche dorado, pero de ahí fuera no me dejé. Y el chavo hasta el día de hoy yo creo que se acuerda, pero es de risa, ¿no? Porque realmente no era nada, nada que ver con su padre. Al contrario, mi papá era su ídolo. Por eso yo creo que hacía mucho de imitarlo en muchas cosas, pero son una de las anécdotas que te puedo platicar. Que me llegó a pasar con luchadores ya, en ese tiempo ya conocidos. Y justamente en su plática, bueno, ya había usted llegado al punto de conocer a Antonio Peña. Todo se fue dando, ¿verdad? Fíjate que la historia del licenciado Peña fue, que vuelva lo mismo. Cuando inicié como León Negro, había un promotor en Tijuana, en Tijuana que se llamaba, se llama porque no me ha muerto. Tengo mucho que no lo veo, supe que está bien, que bueno, Javier Hernández, ese era el promotor que manejaba la plaza. Y en ese tiempo tenía muy buena relación con el licenciado Antonio Peña. Y cuando iba a las teles, pues él era el que las organizaba y trabajaba con él. Y posteriormente fue la visión porque pues, pues no por cualquier razón nomás me metían en la televisión. Y me involucraban como León Negro y me ponían en semifinales, en luchas, nunca fui preliminarista. Entonces de ahí me empieza a conocer él. Posteriormente pasan los años cuando se le van desbandada de varios personajes de él. Fue cuando mi sorpresa fue que me dicen que me andaba buscando al licenciado Antonio Peña. Yo la verdad decía yo, pues si yo nunca he cruzado palabra con él, ni es mi amigo, ni conocido, ni nada. Yo no más sabía que iba a trabajar con él en televisión, pero yo nunca tuve acercamientos con él. Posteriormente, si te puedo decir lo que siguió después de que sabía las llamadas y todo, lo que me dijo de conseguir el equipo, de presentarme en tal función. A partir de ahí yo ya lo empecé a tratar más y ya fue como tuve más comunicación y de conocer fuera de lo que digan, fuera de lo que hablen de él, una buena persona. Y evidentemente usted ya conocía a Dioniso Castellanos. Sí, sí, yo ya lo conocía porque lo que comenté fuera de cámaras que veníamos platicando en ese tiempo, cuando yo empecé a incursionar en Tijuana, él no era psicosis, él era puño de plata. Posteriormente el salvaje y no me acuerdo que otro personaje. Inclusive lo he dicho en otras entrevistas y lo vuelvo a decir. El personaje de psicosis, ese tal cual la indumentaria que usaba, no fue creada por Triple A ni por el licenciado Peña. Fue hecha por Sergio Jiménez, un mascarero de Tijuana, que cuando surge la idea de que Conan se quiere llevar luchadores, ahí es donde ellos empiezan a buscar un personaje. El Rey Misterio Junior le dice a su tío que era colibrí que ya había algo, pláticas de prestarle el personaje y fue como él lo porta para traérselo. Cuando posteriormente Nicho, Sergio Jiménez le hace el equipo porque él fue el que lo diseñó, se lo trae a México y ahí es donde el licenciado Antonio Peña le ponen el personaje de psicosis. Esa es la historia de ese personaje. Posteriormente cuando él se va es cuando el licenciado me habla para portar ese personaje, pero pues en ese tiempo yo creo que el físico que tenía más delgado portaba parecía igual que él, porque inclusive mucha gente no lo sabe. A mí me hablan, me dicen que yo haga el equipo de psicosis igualito, la peluca igualita, todo era igualito, que me presentara en Río Nilo, en Guadalajara. Llego a Guadalajara y me dicen comunícate con fulano de tal, él te va a decir qué vas a hacer y me llevaron un vestidor independiente de todos los que estaban ahí. Yo me empecé a cambiar y ya que me terminé de cambiar, pues empecé a ver que empezaron a desfilar Blue Panther, Fuerza Guerrera y así luchadores nomás pasaban, me miraban y se iban. Pasaban, me miraban y se iban. ¿Qué pasó? El licenciado Peña lo hizo plan con maña. Vean a este chavo y decían no manches, ¿a poco ya regresó psicosis? Oye, pues está igual que él. Eso es lo único que yo oí comentarios en ese momento y lo único que fui a hacer fue intervenir en una jaula de cibernético contra Canec. Y es todo lo que hice yo en mi primera presentación. A partir de ahí ya fue donde se fue metiendo más el que me iban a dar este personaje y ya fue donde empezó la historia de los Viper posteriormente. ¿Y no hubo problema justamente con Nietzsche? No, porque es lo que muchas, hace poco me lo preguntaron. Yo él lo conocía, llegamos a trabajar como puño de plata, trabajé con él, como el salvaje llegué a trabajar con él y fuera de eso me conocía, sabía quién era el personaje que yo traigo. Entonces, la primera vez que me lo topé fue en Nuevo Laredo. Sabía que tarde que temprano me lo iba a topar, sabía que tarde que temprano alguna situación íbamos a vivir, como las vivieron las parcas, como las vivieron las máscaras sagradas. Pero realmente yo siempre he sido un hombre con enfrentar las cosas como se deben de enfrentar. Yo dije, tarde que temprano me va a reclamar o me va a decir algo y ahí fue donde yo lo encontré. ¿Qué pasó? Nada más me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Por mi nombre, échale ganas, tú dale para adelante. Por eso se me hace absurdo que al día de hoy, cuantos reclamos ha habido, cuantos problemas ha habido, el cejate de decir que él es el único, que es esto, que es el otro, pues siempre le he querido, siempre le he cantado un tiro y él nunca se ha parado para enfrentarme. Entonces yo no soy de las personas que abuso de una situación y eso es lo que ha pasado. Por eso la gente no sabe realmente la historia, pero esa es la historia de psicosis con nicho y realmente yo ni nunca nos hemos golpeado, pero sí ha habido reclamos y simplemente yo peleo mi derecho, que no es derecho que yo lo robé, es derecho que me lo dieran y simplemente es lo que ha hecho a partir del 97. Para usted era una buena oportunidad, pero no la pensó justamente para aportar el... No, fíjate que, fíjate lo que te voy a decir y a lo mejor igual muchos no lo saben, ¿no? El licenciado Peña no era tan... o sea, pocas palabras, no era pendejo. Era una persona bien inteligente, era una persona que sabía lo que hacía y decía a este chavo se lo voy a dar y sé que no va a haber ningún problema con él. ¿Qué eran los problemas? No sé si llegaste a saber problemas de situaciones de las parcas, que él y a par en su momento, pues lo llevó a parar en seco, lo llevó a madrear o llevó a haber ciertos reclamos. Pero esos reclamos, pues a mí yo sabía que tarde, que temprano los iba yo a pasar. Pero realmente no hubo una situación de la cual él me reclamara porque pues para empezar no tenía pantalones para hacerlo y yo creo que realmente no... nunca hubo esa situación de reclamos por parte de Nicho. Y bueno, ¿cómo fue este recibimiento justamente de esta nueva versión de psicosis? Dice usted, había a lo mejor hasta aquí ni se percató, ¿no? Fíjate que cuando yo empecé a usar el personaje, lo primero que le dije al licenciado Peña, le dije, oiga, usted me va a dar este personaje, pero yo no lucho igual que él. Le dice, no, no me importa. A lo que yo no terminé de contestarte, el licenciado era tan inteligente, tan astuto que dijo, este muchacho me va a sacar a flota el personaje y no se me va a rajar. ¿Qué era no rajarme? Pues que cualquier momento que me reclamaran, pues yo le iba a enfrentar a quien fuera. Sí, exactamente, tenía un pantalón, tenía huevos para enfrentar a cualquiera y nunca pasó un incidente. Y él por eso, cuando él me dice, porque su palabra en ese tiempo me decía Chaparrito, Chaparrito, usted va a aportar el personaje y no me pregunte más. Pero es que yo no lucho igual que él, no me interesa. Yo ya vi que usted tiene pantalones y a partir de adelante se queda con el personaje. Entonces, a partir de ahí surge mi historia, por buen luchador, por mal luchador, como luche, pero a partir del 97 es el personaje que he portado y que hasta el día de hoy no me lo han quitado. Entonces, si no me lo han quitado, estuve en la Arena México, es porque soy el luchador más malo o el luchador más pendejo que hasta el día de hoy lo sigo portando el personaje de Psicosis. ¿Y analizaba lo que vivía? Sí. Yo lo iba viviendo y yo tenía una loza grandota arriba de mí por el personaje que traía, era obvio, sabía quién había hecho parte de la historia de Psicosis, lo que ha hecho o lo que hizo en Estados Unidos. Pero realmente, pues, ya me tocaba mi versión, hacer lo mío y creo que nunca desentoné porque hasta el día de hoy lo sigo portando. La gente me conoce, hay gente que todavía se acerca al día de hoy y me dice yo te vi de niño luchar, estamos hablando de hace 25 años, gente que ahorita tiene 30. Entonces, hay gente que realmente me conoce y sabe quién es a partir del 97 el Psicosis que ellos conocen. Hay mucho Villamelón que realmente ni se paran en las arenas, sí conocieron a Nicho y más que nada la gente de Tijuana que me tira calabaza y pues hay a ellos, ¿no? No, tristemente no me interesa porque son gente de Villamelón que al día de hoy deberían de decir él es malo, él es bueno, lo que sea, pero hasta ahí, pero no, no siempre denigrar mi trabajo, que la verdad no me interesa. Como lo llegó a hacer Conan, porque Conan precisamente por eso fue el incidente que tuvimos en demeritarme méritos y hablar mal de mí y siendo que Nicho era para él el mejor. Entonces, ya saben la historia de lo que pasó. Y podríamos decir, digo, toca usted el tema, podríamos decir que bueno, pues ya es una parte de la historia de psicosis, ese evento, ese incidente, esa cuestión que nadie ha dicho y que por cierto, hace no mucho, como que volvieron a hacer este viral el video, ¿no? Pues sí, aquel incidente con... Pues sí, pero yo no fui el que inicié, yo no fui el que provoqué y yo soy una persona, mucha gente me conoce y me dicen, eres bien serio y la seriedad te lleva a ser mamón, pedante, lo que quieras, ¿no? La última Coca-Cola. Sí, pero simplemente es esto, yo me doy a respetar, entonces que me respeten y no me meto con nadie, no pasa nada. Ese siempre ha sido mi línea, pero si una persona como Conan empezó a denigrar mi trabajo, a compararme, a hacerme basura en frente de todos los de las redes, pues fue lo que no me pareció. Por eso se suscitó ese problema y por eso fue el incidente que yo tuve que enfrentar como ser humano, como persona, que tenía que afrontarlo. No me gusta el llevar y decir y que díganle no, yo lo enfrenté personalmente y a partir de eso se causó una polémica. Polémica porque a lo mejor nunca la gente pensó que a un Conan lo iban a tocar o iban a llegar a esa instancia, pero yo lo hice, pero porque yo tenía que arreglar mi problema personal. Posteriormente muchos han abusado, muchos han utilizado esa situación para denigrar a una persona o para hablar mal de esa persona, pero en primera instancia no fue ese mi fin. Fue arreglar un problema personal con él y era todo lo que yo quería en ese momento. Y decíamos, bueno, sin querer, se hizo esta polémica y era muy criticado, ¿no? Que porque se veía abusivo en contra de Conan, pero en realidad, no sé si usted sepa la edad de Conan, pero en realidad es mucho la diferencia. No, nos llevamos creo tres, cuatro años, no es mucha la diferencia, pero realmente pues su situación ahora sí que física se ve desmejorada, pero no es mi culpa. O sea, y no por eso voy a ser recriminado como abusivo, como el que le pegue a un viejito, no, 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 aquí la gente muchas veces no sabe, ¿no? Pero son situaciones que muchas veces lo veníamos platicando contigo, que sabes de los luchadores de antes y ellos te debieron haber platicado cómo se arreglaban las cosas antes entre luchadores, ¿no? Aquí lo único que sí, a lo mejor no debía haberlo hecho, era público, porque podía haberlo visto en otro lado, pero yo sabía que de única, la única manera que lo podía agarrar era ahí. Entonces fue como lo hice, pero los problemas se arreglan personalmente, no se mete a nadie más, más que uno con uno y eso fue lo que hice. Y posteriormente hace otra polémica, cuando viene, pudiéramos decir, la contestación de Conan, y es usted muy criticado justamente por lo que hice, ¿no? Así es. Miren, yo les voy a decir sinceramente, yo creo que nosotros los seres humanos cometemos muchos errores en la vida, y esos errores nos hace entender o hacer ver que estamos mal, ¿no? Y pedir disculpas o reconocer los errores, créanme lo que cuando yo lo hice, lo hice con un coraje, con una rabia, con un deseo de, pues, no de acabar, pero sí de decirle, sabes que no te vuelvas a meter conmigo, y esa era mi primera instancia. ¿Qué pasó? Pues lo que ustedes vieron, pero realmente no era yo que se hiciera grande este problema, porque la verdad no debía haber llegado a eso. Él me pide disculpas posteriores, yo creo que entendió lo que hizo y reconoció lo que hizo, y fue donde ahí él se acerca conmigo, yo me acerco con él con la intención de que él quería pedirme disculpas, y fue lo que arreglamos. Lo arreglamos de una manera cordial, y a partir de ahí se empezó a dar la situación de trabajo, se empezó a dar la situación de querer tener interés por hacer otros Viper, y posteriormente ya saben la historia que se dio en la televisión. Aunque él, su ego, lo había golpeado hasta más no poder, porque nunca él se imaginó que alguien le fuera a enfrentar como lo hice, y fue donde, ahora sí que ya manejándolo de una manera sutil, era el revertir el daño y hacerlo ahora en contra mía. Eso yo creo que la gente lo va a entender como algo del espectáculo o algo de lo que se da en televisión, pero realmente fue así como todos lo saben y como todos lo han visto y a lo mejor criticado, pero eso fue la realidad de la segunda versión. Y bueno, ahorita retomamos la historia, pero bueno, ¿cómo se siente? Decía usted hace ratito, 25 años ya, como psicosis, ¿cómo se siente hoy de regresar a la que fue su casa, triple A, a orígenes? Bueno, en sí son 27 años, pero hay varias personas que me han dicho que si regresé. La historia es esta. Antes de la pandemia, yo ya estaba en triple A. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a triple A, el que dirigía las cuestiones televisivas y las cuestiones de secuencias, historias que se manejan en televisión, era el vampiro. El vampiro empieza a manejar psicosis, empieza a incursionarlo en eventos. Posteriormente nos llevamos la sorpresa que no sé cuánto tiempo yo llevaba ahí e incursiona Conan. Es donde empiezan los los las diferencias que yo notaba conmigo, no? Entonces me fui como distanciando de eventos, me fui como relegando, me relegaron, me relegaron. Posteriormente fue cuando pasa el incidente de lo que vieron en el problema que tuve con Conan y después de ahí surge la pandemia. Por eso es que a veces surge la pandemia. Acuérdense que fueron dos años y posteriormente de los dos años regreso de Estados Unidos donde yo estuve y es donde se retoma la televisión como el personaje de con los Viper. Pero realmente yo en qué año fue la pandemia? Fue en el tiene tres años, tres años. Estamos hablando del 21. Ponle que yo regresé en el 20. Estamos hablando que yo regresé a triple A en Cienci hace cuatro años. Al día de hoy sigo perteneciendo a ellos porque pues soy partícipe de algunos eventos, tengo contrato con ellos por tres años y si lo firmé fue por algunos intereses propios que tengo, pero he estado desde hace cuatro años en triple A antes de que yo estuve en la arena México, que en la arena México duré 10 años y a partir de esos años anduve como independiente y en el 21 que estamos hablando más o menos fue cuando yo regresé.